Comenzamos el ejercicio afrontando una coyuntura aún más desafiante que en el anterior ejercicio, marcada por tensiones macroeconómicas derivadas del impacto de la guerra en Ucrania y por el traslado de este conflicto al mercado de materias primas, ya muy inflaccionado desde hace meses. Endesa sigue confiando en la solidez de su modelo de empresa verticalmente integrada para cumplir los objetivos de 2022. Y mantenemos también nuestra estrategia de asesoramiento y ayuda a todos los clientes acogidos a cualquier tipo de tarifa para superar las turbulencias del mercado energético en sus hogares y empresas.